Comprá monedas baratas para FIFA Mobile en la descripción, tenés el enlace para poder comprar monedas de FIFA Mobile Te vas a venir a la siguiente página y en este apartado le vas a dar en comprar, te creas la cuenta Una vez que te hayas creado la cuenta vas a elegir la cantidad de monedas que quieras comprar, en este caso 10 millones de monedas Vas a poner el código ADRI y ya con esto vas a tener el 5% de descuento Recordá en la descripción está el enlace para que vayas y compres monedas de FIFA Mobile Una de las reviews más pedidas por parte de la comunidad de FIFA Mobile lo tenemos por acá a Iñaki William Pero en esta ocasión en GRL 101 mejorado al máximo Los números de este Iñaki William son muy buenos 118 en velocidad, 129 en aceleración, mucha potencia de tiro Además también muchísima finalización y es una carta que tiene muy buena fuerza Quizás le falte un poco más de control de balón y también un poquito más de regates Pero la carta de Iñaki William es una carta que muchas personas se preguntan si vale o no vale la pena ponerlo en tu equipo Tiene muy buenos números y me parece a mí que hoy en día es uno de los delanteros más rápidos Y no sé si es el más rápido si hablamos quizás de cartas baratas Porque seguro en el mercado esta carta va a estar barata En su momento cuando lo fichó por acá Brian que me prestó la cuenta para poder hacer la review En el mercado la carta está bastante cara Pero como es una carta que a él le gusta, bueno agarró y lo fichó Pero por acá tenemos la cuenta de Brian que nos prestó Vamos a venir al apartado de carnavola Y vamos a decir, recordemos que la carta de Iñaki William sale en este apartado Y además es una carta free to play Lo vas a poder sacar gratis Y en el mercado su precio en ese momento Vamos a buscar el precio de Iñaki William Si querés podés ir ahora al mercado y más o menos ver el precio que se encuentra Porque seguro va a ir bajando en ese momento Iñaki William valía 9.300.000 monedas La carta más barata era lo que valía Y yo creo que hoy en día la carta seguro va a estar más o menos ese precio O tal vez un poco menos Así que Iñaki William está rotísimo Como muchas personas me lo pidieron Por lo tanto hay que empezar con la review Para ver cuántos goles logro convertir con Iñaki William Y en uno de los primeros partidos que íbamos a jugar Del cara a ver su cara Como siempre con la temática de jugar 10 partidos Y hay que meter 15 goles para que la carta apruebe Así que vamos a ver si Iñaki William llega a los 15 goles en 10 partidos Y vamos a arrancar bastante bien Porque al minuto 12 del primer tiempo Nos poníamos 1 a 0 en el marcador Lindo giro de Iñaki William Recordemos potencia de tiro Mucha potencia de tiro Y también mucha fuerza para Iñaki William Que ganábamos en el corner Para colocar el 2 a 0 También un cabezazo muy potente Para esta carta Que en los corner la mayoría de las veces Termina ganando 2 a 0 Veníamos por el momento Iñaki William Vamos a encender el turbo Nos vamos del mambo Y por acá a mago de tiro El rival que quedaba tirado Porque Alexander Arnold se tiraba Y nos tiraba también Ya que está la manito hacia abajo Por ese golcito que le metíamos 3 a 0 Primer partido por Iñaki 3 goles Convertido en el primer tiempo Siguiente rival Herroles 102 Era lo que iban saliendo Así que había que meter más goles Con Iñaki William Y por acá que encendía el turbo Tiro de calidad Iñaki que abría el marcador Al minuto 18 Y 18 segundos Nos poníamos 1 a 0 Siguiente jugada Minuto 28 aproximadamente Iñaki nuevamente Encendía el turbo que tiene Y colocábamos nuevamente Otro golcito Para ponernos 2 a 0 En el marcador Gol número 5 Pero iba a quedar tiempo para más Porque iba a aparecer nuevamente Williams Para colocar otro gol Combinábamos Sacábamos del lateral Matau Que hacía un pase Para Iñaki William Que se iba de la defensa Peleaba el balón Potencia de tiro Y colocábamos nuevamente 3 goles Otra vez para Iñaki William Con esta cantidad Llegábamos A los 6 goles En 2 partidos Siguiente rival Que nos íbamos a enfrentar Es que era el 107 Y al minuto 65 Iba a aparecer Iñaki Con una elástica Nos íbamos de Marcelo Pateamos a portería Palo y gol Adentro Golcito De Iñaki William Muy buen gol Porque La verdad que El tiro es algo Que Iñaki Tiene bastante chetado Nuevamente Por acá Iba a aparecer Iñaki William Muy buena asistencia De Bruno Fernández Para dejarlo Iñaki Parado Con los defensores Regateamos por acá Regateamos por allá Pateamos a portería Y nuevamente Poníamos doblete Para Iñaki William 8 goles En 3 partidos Veníamos por el momento Era muy buena cantidad De goles Siguiente rival Que nos íbamos a enfrentar Pero en el partido Número 3 La íbamos a pinchar Así que 4 partidos Y 8 goles Para Iñaki William Porque hubo un partido Que no logré convertir Ningún gol Así que vamos a ver si Recuperamos Esa cantidad De goles Por acá Aparecía recién Al minuto 76 Para colocar El 1 a 0 Pero iba a dar Tiempo para meter Más goles Porque Iñaki Nuevamente Encendía el turbo Ponía ese turbo Que tiene ahí atrás Y Iñaki Ponía el 2 a 0 En el marcador Minuto 85 Aproximadamente Del segundo tiempo Faltaba poquito Para que finalice Iñaki Hacía su doblete Parecía que el partido Se iba a terminar Pero al minuto 90 Y vamos a hacer La siguiente jugada Ronaldinho Que se iba por la banda Pasecito Para Iñaki Que ganaba En velocidad A todos los defensas Iñaki En tan solo 15 minutos Lograba convertir Una cantidad De 3 goles En un partido Así que Llegábamos A los 11 goles En 5 partidos Sin cuidado Ratita Alan Nos íbamos a enfrentar Contra este rival Y luego De varios centros Por parte del rival Primer centro Y único centro Del partido Que le tirábamos Al rival Luego que Lo intentó En muchas ocasiones El rival Con goles Por arriba No pudo Y se la devolvíamos De la siguiente manera Aparecía Iñaki Con ese golcito Y al minuto 73 Nuevamente Encendía Turro Iñaki Bullion Contra Roberto Carlos Tiramos A portería Palo Nuevamente Y gol De Iñaki Bullion Para poner El doblete Y llevarnos La victoria Momentáneamente Contra este rival Que es una De las ratas Más grandes En mi servidor Pero iba a dar Siempre Siempre hay tiempo Para más Porque por acá Ronaldinho Que enganchaba Para pasarse La Iñaki Y este Cargaba potencia De tiro Y con la zurda Ponía el 3 a 0 En el marcador 3 goles En este partido Le mandamos carita Al rival De no te comprendo Porque Le molestaba Mi forma de jugar Y a mi me molestaba Que me tire Tantos centros Y siguiente rival También Otra ratita Por acá Cristiano Calver Y Abraham En la delantera Mamita Lo que nos Esperaba En este partido Pero por suerte Iñaki Iba a aparecer Porque Linda Jugó por acá Entre el equipo Para que Mataus Pasecito Iñaki Solamente Tenga que Empujar El balón Y colocar El 1 a 0 En el partido Y con este resultado Nos íbamos a llevar La victoria Y llegamos A la cantidad Ya 15 goles En 7 partidos Y tengamos en cuenta Que hubo un partido Que no logré Convertir Ningún gol Con Iñaki William Así que Estaba siendo Muy buena La review Y los goles Estaban siendo Bastante buenos Los de Iñaki William Rápido La verdad Que la carta Es muy Pero muy Rápida Se nota Se nota La velocidad De Iñaki William Pero también Es algo Que no me gusta De Iñaki William Es que Mucha velocidad Pero poca Agilidad Y también Poco control De balón Iñaki El rival Iba a decidir Tirar Del cable Por lo tanto Iñaki William Llegaba A los 18 goles Y solamente Jugábamos La mitad Del primer tiempo Porque el rival Se iba a ir Por lo tanto 8,5 Siguiente rival Que nos íbamos A enfrentar Por acá Tenía que aparecer Iñaki William Y si Iba a aparecer Con ese Derechazo Para colocar El empate 1 a 1 Nos poníamos Y con este gol Iñaki Que llegaba A la cantidad De 19 goles En 9,5 Partidos Solamente Quedaba por jugar Unos 45 Minutos En el partido Iñaki William Que iba a aparecer Por acá Al minuto 27 Para colocar El 1 a 0 En el marcador Y con este gol Llegábamos A la cantidad De 21 goles Para Iñaki William En tan solo 10 partidos Un gol Que no lo pude poner Porque se me trabó La pantalla Y no se pudo ver El gol Pero 21 goles Para Iñaki William Carta rapidísima Uno de los más Rápidos En el FIFA Móvil Se nota muchísimo La velocidad Y también Se nota Mucho El tema De la falta De agilidad De Iñaki William Tiene muy buen Tiro Es muy fuerte Es rapidísimo Creo que son los puntos Más positivos De esta carta Pero la agilidad Para otro día Pero es una carta Que si lo querés Poner en el equipo Te va a ir Perfecto Porque es muy bueno Se nota muchísimo La velocidad También sería muy bueno Que me sigas En Trovo Plataforma De stream En donde Está la review Completa De Iñaki William Que la podés Ir a ver Y ya que está Te invito a que me sigas En Trovo Que siempre Hacemos Diferentes Reviews Mi calificación Final Para este Iñaki William Es un 8 Creo que es una carta Muy buena Le falta agilidad Tal vez Si tuviera un poquito Más de agilidad Tendría un 9 Pero Es una carta Que seguro Te va a ir muy bien En tu equipo Así que Dicho esto Gente Me voy despidiendo Espero que te haya gustado Si es así Recordá De dejar tu me gusta De suscribirte Al canal Si no lo estás De activar la campanita Nos estamos viendo Hasta la próxima